Chicos, estamos en Cadaqués, en el área de pernocta de Cadaqués, y han venido a visitarnos unos chicos que os voy a enseñar ahora. Es que se va yendo para allá. Es porque me gusta la comida. Ah, la comida. ¡Hola! ¡No me jodas! Se ha puesto a dormir. ¡Qué lástima! ¡Está cansado! Síguenos en Bricocaramanas.